Música 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 ¡Gracias! 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 Yo estoy de ti, te llevo en el alma con tu aroma de primavera, tapacho florido y jasquitero dañándote, los buenos amigos y familiares que allí quedaron, aquellos recuerdos de nuestra infancia quiero evocar. Que noche de luna cuando jugamos en nuestro patio, anillo perdido con el coreto tradicional. Música Adiós mi barrio querido, adiós vecinos y amigos, ayúda ya despedido, cojana peneje huir. Música Obamio Santa Lucía, de mi ciudad San Lorenzo. Música 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 Música